¡Suscríbete! Tengo un pedazo de sobres Vale, vamos a empezar por... De lo más mierda, ¿no? Empezamos por esto Voy a dejar los sobres chetados para el final Porque tampoco es plan... ¿Sabes? Vale, por favor Empezamos ¡Uh! Lipanel Empezamos con un Lipanel Let's go Promes Promes Roast to the carcel A ver, el puto cargado, por favor Vale Empezamos con un Promes Roast to the carcel Eh... ¿Dónde tengo el móvil? ¿Está buscando el cargador? Vale Eh... Hostia, es intransferible Bueno, la verdad que no voy a reciclar No, Promes Nada, Promes No sé si hay... No sé si hay mejoras Para meter a los jugadores Voy a mirar No sé si hay mejoras Para meter a los jugadores Voy a mirarlo A ver Mmm... Están El Podolski este es nuevo de hoy, ¿no? De... Claro Creo que va a salir un jugador por día, ¿eh? Uy, este Podolski Era zurdo, ¿no? Este hombre Era zurdo, ya ves Este el año pasado, hace dos Daba link verde con... Con Iniesta, tío De acuerdo De locos De locos No hay mejoras en plan Para meter a los jugadores Repetidos No Vale Pues nada En plan Si había Player Peaks O algo de eso Pues metía ahí los jugadores Repetidos Pero bueno Vamos a seguir con el... Abriendo cosas Vale Por favor Que me salga un foot verde Ahí va Un foot verde Y entra Uy, cómo entra, ¿eh? Panel Vale Empezamos con los panelitos Ahora mismo tengo el club MC va Nah Ahora mismo tengo el club Vacío Pero vamos Vacío a full Así que si van tocando cositas Bienvenida a sobre, ¿vale? La verdad Voy a ahorrar Todas las medidas que pueda Para los jugadores Vino a donde ni está Para los jugadores Que vayan saliendo Durante foot verde Porque tienen que salir Muchos sobres Tienen que salir Muchísimos sobres, ¿vale? O sea SBCs Porra, he dado Vale Vale Tengo 6 mega sobres únicos Creo O 5 Voy a ir abriéndolos No Si, tengo 5 Tengo 5 Venga, va Bueno, panelito Vale, vale, vale Todo esto son Beneficios Extremo derecho Carlos Vela Podría haber sido O Corona o Raúl Jiménez Pero no Carlos Vela Pero bueno Yo que sé Carlos Vela Reguilón Vale Cositas, cositas Todo lo dicho Para adentro Bien Un jugador Bueno Se celebran 600 monedas Se celebran Venga Otro mega sobre único Por favor Solo pido un foot verde Es que sería Sería espectacular Caminante Por favor Por favor Ay, normal Vale, bien Caminante Bien Italiano Defensa central Por favor Bonus Eh, Keleni 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 Ah, si No hay otro, ¿no? Este año Bonucci no Caminante Entonces estoy rayado Vale Keleni Me sirve Bien Bien, bien, bien Vale, vale Quedan 7 sobres todavía Uah, estoy yendo todo rápido Es que La verdad Tengo bastante ganas Ni panel Bueno Puede ser panel Escondido De verdad Conmebol Lo tienen que arreglar O lo tienen que quitar O tienen que hacer algo Pero no es normal No es normal Que te jodan esto Por ejemplo Unos paneles Si sale paneles Detrás ¿Hay paneles detrás? No Yo no lo tengo ya Vale 6 sobrecitos Por favor Es que me quedan muchas cosas Tochas, eh Tengo 2 sobres de 100.000 10 más 83 Y 5 más 85 Chavales Es que eso es una locura Tío Otro ni panel Pacheco Vale Bueno Venga, vamos Por favor Juan Agua No, Pacheco Lo tengo repetido Ahora Ya empiezan las movidas Es que no voy a hacer eso Esto por ejemplo Lo podría meter En unas marquesinas O lo que sea Pero Es que No tengo tanto tiempo Ni ganas A ver, tiempo tengo Pero ganas no Último me la sobrevuelco Vamos Solo nos ha salido Un caminante Y Checo Puede ser Y Carlos Vela Otro caminante Ah, es falso Es falso O no O no Portero De Gea De Gea De Gea Uh Caminante de verdad Bien Bien Dos caminantes Llevamos Kielini Y De Gea Y dentro ya me ha caído Algún panelito Va No Joder Con los repetidos Ya empezamos Ya empezamos Ay Dios mío Pues si tenía el club vacío Tío Me he hecho Me he hecho más o mejoras Estos días De las de 82 88 Para hacerme los sobres De 85 Y de 83 Vale Esto es transferible Vale Esto es de FUT Champions De oro 1 Vamos Un FUT Verde transferible Mendy está un millón Trescientas Creo Lo que ¡Es FUT Verde! ¡Es FUT Verde! ¡Vamos! ¡Juan Gitsan FUT Verde y no camina! ¡Vamos! ¡Miniatura, miniatura! Vale Bien, bien, bien Esto no No sé lo que costará No sé si venderlo Dentro no puede haber Caminante ¿Cuánto cuesta? No llega a 100 ¿No? ¿Cuánto de pierna mala tiene? Tiene 5 skills 3 Ah no 5 de pierna mala 3 de skills No jodas Ahora es que Agile a 96 Equilibro a 82 Bueno Yo voy a meter todo en el club Yo voy a meter todo en el club Y todo esto A Transfer Inmes Bien, bien, bien FUT Verde Chicos Tenemos el primero Tenemos el primero de este evento Ha sido el peor El más barato Pero bueno De puta madre Otro Juan Gitsan Venga Vamos Este camina Por favor Esif Caminante ¿Quién hay? ¿Quién es? Ah, eh Cajaleno Bueno Serán 40.000 monedas 50.000 Así que Bienvenido Vale Pues De locos Lo voy a guardar también Y luego ya miraré Que vendo y tal Vale De momento muy bien Vale Tenemos los dos sobre chetados ¿Eh? Tenemos los dos sobre chetados ¿Cuál empezamos? Primero el de 83 Pero es que claro Vale Primero voy a abrir El de 83 ¿Vale? Que creo que Tiene menos flow Venga, va Vamos 10 de más 83 10 paneles asegurados Tiene que haber 3 caminantes Va Camina Caminante Eeeh José Fonte No, no Sí, 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 no, está Eeeh Andrés Silo 86 Puede ser Vale Intransferible Un ir de 86 De puta madre, eh Vamos Dentro Dentro puede haber ¿Qué puede haber dentro? Lukaku Hostia Solo un caminante Uff Uff Sobre un poco F, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 83 Bueno Bueno, a ver La verdad que tampoco Tampoco me esperaba mucho ¿Vale? Pero bueno Y ahora sí Ahora 5, 85 Va, pido Dos caminantes Va Y un Fuperdi Es mucha fumada Pide un Fuperdi Es mucha fumada Si pide un No sé hablar Un Fuperdi Camina No, normal Mbappé, va Mbappé Delantero No Mmm, Laporte Siempre me sale Laporte En estos sobres, tío No sé cómo lo hago Que siempre me sale Laporte En estos sobres Me da 87 El más alto, tío Vamos a darle, va Vamos a darle A ver qué hay A ver qué hay dentro Mmm Humenson Y Chesney Bien Tres caminantes Tres medias 67 Bien, bastante Bien, bastante Bien, bastante Bien Bueno Ni tan mal en verdad Ni tan mal, ¿no? Y que hay sobres De posibilidades Menos que 1% Bueno Ni tan mal, chavales Vamos a ver Todo lo que hemos sacado Hemos sacado encima Un Fud Verde Este es mi equipo, chicos Para el que estoy jugando ahora Quiero hacer esto Quiero hacer esto Y poner aquí a Mbavu Que tengo, ¿vale? Por cierto Me falta más rojo O sea, ya está Que, por cierto Me falta solo un rojo Para mejora de rojos Así que cuando lo haga lo subiré Y aquí quiero poner a Noyer O alguien Pero es que están muy caras Las medias Entonces, pues No sé Hombre Puedo probar este Fud Champion A Mbavu Así con esta clínica también Va, voy a probarlo por Klaiber Va Venga, va Voy a probarlo Voy a probarlo Eh, vale Vamos a hacer Vamos a hacer recuento De todo lo que ha salido Recuento de todo lo que ha salido Eh, sí Bueno, el banquillo Muy pobre Porque tengo el club vacío Pero vamos a hacer Vamos a hacer recuento De todo lo que nos ha salido Nos ha salido El Juan Gichan A ver Nos ha salido Un Kielini La Port Son Chesney Que podría haber sido Podría haber sido El otro El Leandro Pero bueno Ay, puta energía En verdad Han salido cositas Andrés Silva Muy bien 86 if Para adentro Juan Gichan Y luego han salido A ver Reiniciamos Reiniciamos esta página Vamos a reiniciar esta página Ha salido 3 de 85 1 de 84 if 4 de 80 3 de 84 más Y panelitos Bastante bien, ¿no? Bien Ya tenemos cositas en el club Ya tenemos cositas en el club Está bastante bien, chavales ¿No? Bueno Vamos a poner este de revulsivo Eh Bueno Bastante bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Ha estado bien o qué? Vale De locos De locos Bueno, chavales Voy a cerrar aquí el vídeo ya Espero que os haya gustado Os deseo lo mejor En este Food Champion Que os salgan Muchos what if Eh What if no Eh Foodbird days Y Un saludo, chicos Gracias por ver el vídeo